...que han venido... pasaban por aquí. Oye, ya que estáis por aquí, Juan, ¿quiénes sois, por favor? Por curiosidad, más que nada. El gramófono de la abuela es un grupo que se gestó hace unos años. Antiguos compañeros de universidad, se han ido juntando hombres, mujeres... ¿Cuántos sois? Cien. ¿Dónde están los 98 que faltan, Juan, por curiosidad? En casa, ocupados, con nietos, con hijos, guarderías. Vale, ¿y hacéis música solo con carácter benéfico? Exclusivamente con carácter benéfico para ONGs, asociaciones benéficas, etc. Nada más. ¿Próximo concierto? Próximo concierto, el día 8, lunes, 8 de la tarde, Teatro Alcalá Palace. Vale, ¿y ahora qué vais a hacer aquí? Vamos a hacer un fragmento de una zamba argentina que todos conocéis. En su día, Cafruñe, los chalchaleros cantaron la zamba en Esperanza. Señoras y señores, aquí, los dos 98 están aparcando, el gramófono de la abuela. No se lo pierdan. Zamba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.